¡Buenas, buenas gente! ¿Cómo están? Soy Dogerman y esto es... Survival... ¡Correco! Y este es un Waltrox serie no sé qué chingados... Roato Bunker... En el episodio anterior nos morimos dos veces... La primera por mamadas, la segunda por pendejo... Pues ni modo señores, tenía una de tres piezas y morí... ¿Sí? Me mataron, no pude recuperarla y ni modo... Tendremos que empezar de cero de tres... Una banana, una ametralladora que no conozco muy bien... Pero usa balas de punta blanca... Chingue su madre... Esta me sirve más... Muy bien... Balas de nato... Vamos bien... Acabo de escuchar un auto, güey... Sin arma no creo que podamos hacer mucho... Pedro, podríamos picarle en su madre al vato ese... Que raro, güey... Raro ver a una persona en carro... Y más a estas alturas... Puedo hacer algo, gente... Podemos ir y robarle el auto, güey... Cuando se vaya, güey... Sería una idea bastante difícil, ¿no? Pero podría robarle el auto... Creo que estaría muy bueno que le robara el auto... Si se detiene y lo logro atrapar... Comúnmente se tiene que detener en algún lado... ¿Sí? Se debe detener en algún lado para... Reabastecerse... De comida, agua y mamadas... Yo tengo un destornillador... Y lo primero que se le podría acabar es una gasolina, ¿no? Porque una batería está bien difícil que te la acabes... Solo hay que saber para dónde arrancó... Y cuidarnos que no nos den por la concha... La concha de la lora... Y sin cho madre le podemos robar el auto... La pregunta es saber dónde está el culero... ¿Para dónde arrancó? No, no está por aquí... Se fue el puñetas... Vamos a buscar cosas... Siempre hay cosas aquí... Ya tenemos comida, ya tenemos agua... Muy bien... Es un avance, es un avance... Balas de escopeta... Un plátano... Comida enlatada... ¡Oh sí, qué rico! No hay nada aquí... Y es así siempre, señores... Este juego es así... Siempre, siempre, siempre... Es muy aburrido este juego, gente... Es muy aburrido... Es muy lento... Muy rara vez te encuentras algo interesante que grabar y grabarlo... Pero yo voy a intentarlo... Voy a intentarlo, o sea... Ahorita estoy intentando normalmente buscar la bomba... Una soda... Se me antojó la puta soda, valiendo una madre... Mmm... Dos de cuarenta, güey... Vamos bien, vamos bien... La pistolita de estas no me sirve... Creo que los últimos que quedamos... Somos yo y el tipo del auto... Porque... No creo que haya vato tan güey como para desperdiciar un auto, ¿no? O sea, de que... Ah, me voy a desconectar... Un cargador de algo... Balas de algo... Un cargador de algo... Balas de algo... Una TGR... Puede que sea un rifle... No había recargado la escopeta, güey... Estoy bien pendejo, güey... Si me hubiera puesto enfrente de algo, güey... No le podría haber disparado nunca... Hay que asegurarse, güey... Ya para tener las armas cargadas... Pues vamos allá como imbéciles... Al tercero de la vencida... Hay que ir, vamos a ver... Mmm... Hay que ir a ver, hay que ir a ver... No hay nada, mamón... Que aquí, que aquí... Había visto algo, güey... No hay nada, güey... Me estoy volviendo loco yo... Dos de mucho... Tengo frío... Poquito frío... Cualquier cosita... ¿Dónde habrá agarrado el vato? Veo un tipo, güey... Veo un tipo al fondo... Se ha quedado sin gasolina... Se desconectó... Se desconectó, gente... Se desconectó... Voy a robarme su auto, güey... Se quedó sin gasolina, güey... Se quedó sin gasolina, güey... Puñetas... Vamos, 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 vamos... Es en chinga esto... Tengo que ir a la torre sniper aquella... Pueden aparecer las cosas en ese lugar... Yo sé... Me ha tocado con mecha... Y con amon al uno... Y hay que seguir buscando, güey... Hay que seguir buscando... Ya con carrito la hacemos... Aunque está bien feo este pinche carro, ¿no? Pero el mínimo el vato ya nos ahorró la parte de ponerle batería... ¿Qué hay aquí? Tiró su bate... Qué raro... Vámonos... Eh, eh, eh... ¿Cómo? ¿Qué? Aparecí mirando al revés... Es que este es el carro que menos velocidad tiene... Si me entienden... Es el carro que va más lento de todos... Se entra por aquí... Con cuidadito... No lo choques... Puta madre lo choqué... Qué pinche suerte para los carros tengo... Vamos a la tienda de conveniencia que está aquí arriba... Vamos a una vuelta bombera primero, gente... Para tener el auto listo... Corre, corre, corre... Ahorita aquí no hay gente... Es más fácil, más seguro... Farmear cositas... Lotear vendría siendo en este juego... Matanga dejó la changa... Matanga... Me va a dar algo, güey... Veo bastante soda, güey... Yo no tengo ni una, güey... Me tengo que tomar una soda... Me estoy poniendo ansioso... Vamos a continuar con esta... Gas... Fuego... Ya tenemos para fuego... Otro destornillador... Un bate... Ya tenemos uno... No, gracias... Hubiera estado chilo que le hubiéramos podido poner clavos al... A nuestro bate... Así... Bien mamado... Que dijeron... ¿Sabes qué chingres madre? Con el pinche bate con clavos... Que de hecho ni sirve... El... El que tengan menos... Más damage... Aquí es el... Si te da la gana el pinche juego... Te deja matar a alguien... Como ya pudieron ver... Les vale madre... Aquí a los pinches... Programadores puñetas... Y... En serio, güey... Les vale madre... Es muy... Librado el modo de juego... Aquí no es el que de primero... Más balazos... No... Aquí es el que... Tenga más suerte... Y mate al otro... Hay bastantes balas... ¿Tenemos espacio? Sí... Tenemos balas de Saiga... ¿Qué es esto? Cargador para M4... Muy bien... RPK... Cero balas... Alguien ya había estado aquí entonces... Balas para Makarov... Ahí está... Tiramos esto... Esto quizás podríamos utilizarlo... Podríamos quizás... Dije... No les prometo nada... Hay bastantes balas... Bastante todo... Pero no hay nada... Bueno... Útil que puedo utilizar... Es un pedo... No hay nadie... ¿Cuál será nuestro siguiente destino, gente? ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Suena militar de nuevo... No nos queda de otra... Tenemos que seguir intentando... Buscando las cosas... Y después iremos a la segunda torre... Donde esperemos... Finalice el... Capítulo 2... Mmm... Échate... Déjame ver que hay acá... Veo una rampita aquí... Pues no hay nada... GG... Para que barrigas por una rampa... Si no hay nada, güey... Una pala... La vamos a tirar... Esta madre... Hora de paga... Muy bien... Bastante bien... Bastante bien... La manzana podrida... No hay nada, gente... Nos vamos de aquí... Aún no hay tiempo... Vamos... No hay que desaprovechar la oportunidad... Que no hay nadie... Bien... Que tiramos carro... Nos vamos de acá... Ni se te ocurra atorarte carro de mierda... Son muy fáciles de atorar los pinches carros... Una de las formas que más ayuda para no atorarte... Es no siempre aplastarle para enfrente... Porque mientras más para enfrente le hagas... Como que le metes la máxima velocidad... Y en cuanto chocas... Se te hace mierda el camión... O el carro... O lo que sea... Ah... Toma un atajo de un segundo... Uy... Que malote soy... Dios mío... Tengo frío, puños... Tengo frío... Tengo frío... Tenemos... Encendor y... Sí, sí tenemos... Vámonos... Vamos a tomar un atajo de cañonero... Porque para no darle toda la vuelta... No mames... Sube, vamos... Sube, perra... Una lata... Es carne, güey... Creo que los items todavía podrían estar aquí... No hay nadie... Quizás... Ojalá, güey... Ojalá... Todavía esté ahí algo, güey... De lo que pueda agarrar... Cualquier cosa buena... Que sea útil... Ojalá esté aquí todavía, güey... Balas, güey... Balas... Balas de nato... Muy bien... ¡Sí! Chingas a tu madre... Balas de KSR... No sé qué, chingados... Chingas a tu madre... Yo solamente quiero las balas... ¡Oh, una mecha, güey! ¡Sí! ¡Una mecha! Bueno... Llevamos dos de tres, güey... Dos de tres... Una limonada... Nada mal, gente... Volvimos a recuperar la mecha, güey... Volvió a spawnear, de hecho... Volvió a spawnear... Balitas para la de esa madre... No me importa... Vamos a ver el puesto de abajo... Hay que ver... Hay que ver aquí abajo... A ver si apareció otra vez... Nuestra... Mochila gigante... O algo así... Porque aquí aparecen... Cosas... Aquí aparecen mochilas... De vez en cuando, señores... No se les olvide... A ver qué hay acá... Una mini ametralladora... Balas y más... Espera... Tú no, puño... No... Parecía que era ese cargador, güey... Sí, parecía... Era todo bien... Oh, sí, más gasofa... Vamos para bien, gente... Si lo pudiera agarrar, claro... Tengo frío... Puños... Le iba a prender fuego al bote... Ese es bien chingoño... Vamos a esperar a que se nos quite el frío... Para que nos dé calorcito... Esto no lo ocupo... Porque ya tengo esta y este... Tenemos comida a putazos... 87... Estas... Estas son como balas para torreta... Horrible, güey... Así que las debo mantener aquí... Aunque las puedo tirar... Pero... Todavía no... No, hasta no encontrar una mejor... Escopeta... No... No... Vámonos, cabal Vamos todos para allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¡Frenale, puños! Vuelta, bombera Fierro, pariente Con permiso Ocupo de checar aquí, gente Aquí aparece el estopín El estopín aparece aquí En este lugar, yo lo he visto Aquí aparece el estopín Y pues Ojalá podíamos encontrarlo 1% No solucionaría mucho la vida Un pescado ¿Qué chingados es eso? Un radio, no le lleva forma Vamos a agarrar el radio de una vez ¿Dónde está el radio? Tenemos el radio y tenemos la batería Aquí está Lo prendemos No voy a hacer Más balas de escopeta Si por sí no tenemos balas Ahora tenemos más Esto necesita un contador de batería Hoy de Hoy de Nos largamos Fierro, pariente Pinchoso Pinche atajo chingón Que me encontré Puta madre Vamos a ir a segunda torre sniper Gente A buscar el segundo item Yo sé Yo sé Que cuando te alejas Spawnean más Ítems Donde ya los quitaste Pero Es de putos Campear el mapa Yo quiero buscar Partes nuevas Estarme moviendo Cosas como Las que debería ser Cualquier persona normal Eso de estar campeando Un lugar Nomás a que solten los ítems Como que no Se aburre Yo sé que ustedes Vienen a ver pendejada Y pues Ni modo Ojalá se estén aburriendo Igual que yo Pero Tiene su pedo Es las cosas de la serie Es una serie Incierta Es una serie Que no sabes Que va a pasar Ya vieron Yo no esperaba Morirme dos putas veces Verga Me atoré Coño 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 bueno gente hasta aquí la segunda parte no vamos a tener que cambiar de servidor porque esta madre pues nos atoró lo que vamos a hacer es que vamos a descargar nuestra arma porque no quiero perder mi cargador de M4 y nos vemos a la siguiente aquí presente en survival caraco